Música Es importante mostrar esta producción que es de la provincia de Buenos Aires, esta maquinaria, el Ministerio de la Producción está acá presente, y sobre todo esta comunión de nación, provincia y municipio que permite que esto se suceda. Lo que se lleva en este caso seguramente ha recorrido otro tipo de posiciones que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires. Bueno, cuál es la importancia de nuclear al campo, a la industria, al comercio. Y eso es justamente lo que hace muy bien Jorge Fernández, que es tratar de compatibilizar lo público y lo privado, que todos los privados tengan su espacio y tengan su posibilidad de mostrar lo que hacen en esta provincia de Buenos Aires. Y que esto justamente es una conjunción de campo e industria, y ninguno de los dos debe quedar de lado, no, los dos tienen la misma potencia. ¿Cuáles son los desafíos para el 2015 en la provincia de Buenos Aires? Y el desafío, como dice siempre el gobernador, es seguir generando trabajo, trabajo para los bonaerenses y poder dar este nuevo paso del que él habla, que es pasar esta década de crecimiento a la etapa del desarrollo, a poder poner todo esto en valor y justamente toda esta industria y todo este campo que sea generador de trabajo y de prosperidad para la gente. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es el cierre de año? ¿Qué hace lo que es en el balance ya sobre el final del 2014? Bueno, ha sido un año movido, un año importante, un año donde se han generado escuelas descentralizadas de policía, donde se está viendo ahora el resultado de miles de policías nuevos saliendo a la calle, porque la seguridad es un tema central para la provincia. Como te decía antes, la seguridad, la educación y el trabajo son los temas prioritarios del gobernador. Y este año hemos tenido un año en paz, se están adelantando las paritarias y se están generando nuevos puestos para agentes de policía y del servicio penitenciario. Así que creemos que es un balance positivo. Hablaba sobre adelantar las paritarias, bueno, sabemos que los docentes han sido llamados para comenzar la negociación. Bueno, ¿cómo ven ustedes el inicio del siglo electivo para el 2015? No, bueno, nosotros siempre tenemos esta voluntad de diálogo y ahora anticipándonos para que no suceda lo que nos sucede habitualmente, que es este inicio de la clase un poco complicado. Pero bueno, esperamos a llegar a buen puerto como dos compañeros. ¿Qué resultados están viendo relacionados a esto de mayor cantidad de policías en las calles que los barrios tengan nuevamente su policía? No, bueno, eso estamos repitiendo. Hubo una experiencia muy positiva que fue el operativo Sol del verano pasado, donde no hubo casi problemas de inseguridad, justamente con una saturación de personal. Estamos tratando de replicar eso en toda la provincia.